Bienvenidos al estudio de cuentos. Hoy vamos a leer el cuento sentirse agradecido de Kobi Yamada. En el libro aprendemos mucho sobre la gratitud y lo que realmente significa estar agradecidos por lo que tenemos, nuestras experiencias, las personas de nuestra vida, nuestro entorno y mucho más. Este libro también menciona la importancia de utilizar palabras amables con uno mismo y con los demás. Vamos a escuchar lo que Kobi Yamada escribió sobre la gratitud. ¡Disfrútalo! Sentirse agradecido. ¿Cómo añadir más bondad a tu alegría? Escrito por Kobi Yamada, ilustrado por Charles Santoso. La gratitud no es algo que se tiene, es algo que se aprende y se desarrolla. Es una habilidad para la vida. Puedes desarrollar tu capacidad de agradecimiento. Puedes cultivar tu capacidad de hacer una pausa, de mirar a tu alrededor y de sorprenderte y deleitarte con el mundo que te rodea. Cuando vas más despacio, puedes honrar y sentir mejor el regalo de cada momento y la oportunidad que conlleva. La vida es un regalo. Y lo es para ti. Las mejores cosas de la vida a menudo no son cosas. Son experiencias vividas, emociones sentidas y conexiones establecidas. Son las cosas que brillan en nuestra memoria. Y es cuando nos sentimos agradecidos cuando podemos realizar nuestros actos más bellos y apreciar nuestros momentos más preciados. Fíjate bien, lo extraordinario se esconde en lo ordinario. Es en la apreciación de algo cuando realmente empezamos a verlo. Piensa en lo que te hace sonreír. Un abrazo de un amigo, un acto de compasión, una risa contagiosa, una flor en flor. Tienes a tu disposición muchos placeres de la vida. Esté presente en su vida. Quédate con las pequeñas alegrías. Puedes perderte lo que es, mientras lamentas lo que podría haber sido o te preocupas por lo que podría ser. Ama libre, abierta y abundantemente. Cuanto más amor compartas, más amor tendrás. Simplifica. No se necesita mucho para ser feliz. Comparte tus dones y ayuda a los demás a desenvolver los suyos. Ninguno de nosotros va solo por la vida. Tómate un tiempo para reflexionar sobre quiénes te han ayudado en el camino. Todos necesitamos estimular el crecimiento de los demás. Nunca subestimes el poder de una palabra amable. Siempre hay una forma de darla, de decirla, de hacerla con corazón. Busca lo que admiras y comparte un cumplido sincero. Todo el mundo aprecia que le aprecien. Sé la razón por la que alguien cree en la bondad de las personas. Cada cosa amable que dices o haces por otro se convierte en parte de él y de ti. Extiende la mano. Muéstrate dispuesto. Acoge la conexión. Qué honor es que cuenten contigo. Qué privilegio es que piensen en uno. Las cosas más significativas de la vida están destinadas a ser compartidas. Historias, recuerdos, amor. Estar ahí para los demás. Las buenas personas ayudan a las buenas personas a ser buenas personas. Si te decepciona no haber conseguido lo que querías, anímate y piensa en todas las veces que no has conseguido lo que no querías. Siéntete orgulloso de tu resistencia. Date crédito por haber superado los momentos difíciles cuando parecía que no ibas a conseguirlo. Háblate a ti mismo de forma amable y cariñosa porque te estás escuchando. Admira la belleza y el valor de los demás sin cuestionar los tuyos. Busca una necesidad, busca un problema. Retribuye de una forma que tenga sentido para ti. Sé la diferencia que cambia algo a mejor. Siente la tierra, huele el aire, toca la luz, bebe el cielo. No eres solo parte de la naturaleza. La naturaleza es parte de ti. Vive aventuras, ve a lugares, busca todas las maravillas del mundo que puedas. Ama con todo lo que eres, porque el amor no merece menos. Hazte preguntas que merezcan tu atención. ¿Qué te hace feliz? ¿Cómo ayudarás a otro? ¿Qué es lo que más te gusta de estar vivo? ¿Por qué estás agradecido? Este día no volverá a repetirse. Todo es una experiencia única en la vida. Da las gracias en este momento, en este momento, y en este momento, y todos tus momentos en el futuro. Este libro nos ha dado mucho en qué pensar. ¿Por qué estás agradecido en tu vida? ¿Cómo te muestras y haces cosas buenas por ti mismo y por los demás? ¿Cuáles son algunas de tus cosas favoritas que te hacen feliz? Voy a tomarme un tiempo para cerrar los ojos y pensar en estas cosas. ¿Lo intentarías tú también? Gracias por venir hoy y espero verte muy pronto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, visita nuestro sitio web y recuerda darle a me gusta y suscribirte. Gracias. Hasta la próxima.